A bailar, a bailar Oye, pero sabes que te voy a contar algo Yo ya sé donde puedes adquirir todo lo que necesitas para tu nuevo hogar Raquelita, línea blanca, electrónica, mueblería, motocicletas, bicicletas, computadoras Y todo lo que necesitas para hacer un verdadero hogar feliz Oye, obviamente yo ya lo sé Y es en Díaz y Solís Y lo más importante son las facilidades que tienen de obtener un crédito Además de excelentes precios de contado Con servicio de garantía Y además de todo esto, entrega a domicilio Es maravilloso Lo que a mí más me gusta de Díaz y Solís Es que todo lo puedo comprar con mi crédito Fonacot Porque ellos me ayudan para hacer los trámites necesarios Me llevan lo que compras a mi casa Y como siempre les he dicho Si algún artículo de casualidad sale fallado No se preocupen porque nosotros se lo componemos obviamente Y lo vamos a buscar a su domicilio y se lo regresamos Eso es una verdadera garantía Y además de todo eso, Díaz y Solís tiene muchísimas sucursales Están en Jundukmá, un beso está Jundukmá En Izamal, en Tecantó Además están en Motul Aquí, bueno, están en Muna En Oshkushkab, en Progreso En Seyé, en Tecash, en Tikul, en Mashcanú, en Humán, en Tecó Bueno, y el nuevo eslabón de la cadena es la sucursal de Teabo y de Acanque Así que hay opción Hay opciones para todo el estado de Yucatán Les mandamos un saludo Visiten nuestras tiendas Pero también en Mérida tenemos allá en el mero centro Una está en la calle 67 entre 60 y 62 Otra entra, bueno, otra está en la 58 entre 61 y 63 A un costado de la catedral Y una más en la 54 por 65 y 67 Así es, no, pero lo que tú no sabes Es que hay dos nuevas sucursales en Ciudad Cauquel Una que se encuentra en el fraccionamiento Las Torres 2 A dos cuadras de la unidad deportiva Y en el municipio de Tequit A un costado del Palacio Municipal Más opciones no se puede Les mandamos un abrazo a todos mis amigos de Díaz y Solís Y allá a nivel de piso se encuentra mi amigo Ricardo Santa María Ricardito, tenemos a quienes por allá Estamos con las tres parejas, las mejores parejas A ver, ¿cuál es su nombre? Rafael Echeverría Un poco más fuerte Rafael Echeverría Don Rafael Teresa Echeverría Teresa Doña Tere Arturo Copech Arturo Arturo Blanca Castro Doña Blanquita Jacinto Juchín Bashi Jacinto Juchín Don Jacinto Juchín Y Tech Marlene Doña Marlene Oye, ellas tres van a bailar Porque pues vamos a tener este maravilloso segmento de Díaz y Solís Pero antes necesito un poquito de música mi amor Porque obviamente voy a presentar a esta chamaca preciosa, divina, hermosa Esta flaquita, preciosa, parece un look, un cam Verá Mi vida Ella es la chamaca preciosa de Díaz y Solís ¡Suelís! ¡Eso! ¡Va! ¡Eh! 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 ¡Vueltecita! 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 ¡Ya! ¡Ya subo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Por qué ya? Porque mi papá deja de comer cuando ve eso en la tele ¡Ay, no! ¡Un beso a tu papá! ¡Es terco! ¡Es terco mi papá! ¡Es que está chico! ¡Tiene 85 años! ¡Vená! ¡Viona! ¡Nos vamos con ellos porque son los... Para que se pongan a bailar, a raspotear la chacleta con mucho cariño! Ricardo, muchas gracias Y ahora ¿con qué rola nos vamos? ¡Nos vamos a ir con esta canción que se llama... ¡Es mi canción! ¡Es tu canción! ¡Es mi canción! ¡Busco un amor! ¡Busco un amor! ¡Ya somos dos chulas! ¡Buscamos un amor entonces! ¡Buscamos un amor! ¡Ojalá que nos saque! Bueno, ojalá que... ¡2015 viene, mira! ¡2015! ¡Me tengo que casar! ¡Ya lo dije! ¿Y ya estás listo para la ropita, no? Yo creo que sí, creo que sí Pero vamos a raspotear la chancleta Porque necesitamos un amor ¡Ellos son el grupo espectáculo! ¡Mis amigos! ¡Los Méndez! ¡Eso! ¡Los Méndez! ¡Los Méndez! ¡Busco un amor! ¡Busco un querer! ¡Que me quiera a mí! ¡Que me ame a mí! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, 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 no! ¡Eso no, 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 no! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, 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 no! 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 Busco un amor, busco un querer Que me llene a mí, que me ame a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, 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 no Con los grandes Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Esto no, 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 no Esto no, 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 no ¡Buenito! ¡Dios mío! ¿Cómo les fue allá bajito? Muy bien ¿Cómo les fue? Bastante bien ¿Están riquete bien? Ricardito, pues vamos a una cosa Pide los aplausos para el público Obviamente del público Para saber quién es Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar Porque aquí la gente es la que decide Nada más La primera pareja, venga Los aplausos para la primera pareja La primera pareja La segunda pareja Bailaron bien Tercera pareja Entonces estamos con Uno, dos y tres ¿Estamos bien? Así nos vamos Vamos a entregarles sus obsequios De parte de nuestros amigos De Díaz y Solís Esa es para Como diría mi mamá Su pichel ¿Verdad? Para que pueda tomar su horchata Y su reloj de pared Y su reloj Para que vean la obra y se levanten tempranito Ahí están los premios Y tenemos para allá Para el segundo lugar Le entregamos un Su pote Y también Este Bueno no es un pote Son tres potes ¿Verdad? Para que lo tomen allá Y también tenemos Para el segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Un reloj Y sus vasos Su reloj Y sus vasos Y el tercer ¿Qué ocupó el segundo lugar? Yo no recuerdo ¿Cómo? Tercer lugar son ellos Segundo lugar son ellos Segundo lugar Ahí estamos Perfecto Segundo lugar Y el tercer lugar La señora que me dijo Que por poco y más caldo Le entregamos sus vasitos Y le entregamos su Su pichel Así que Un fuerte aplauso Para nuestros amigos Los mejores bailadores Maravillosos Ellos se están animando a bailar Deberían hacerle caso ¿Sabes qué? Que quiere subir a bailar con ellos ¿Quiere subir a bailar con ellos? ¿Tiene lana? ¿Tiene lana? Que si tiene dinero Bendito sea Dios Si tiene dinero No menudo Que no pese Que tenga dinero Pero que su bolsita no pese No se porte mal Porque dele gracias a Dios Que no le quemamos el 31 ¿Verdad? Pero todavía si quiere Bailar con la chiquita Dios mío ¿Qué dice? Le mandamos un saludo Con mucho cariño Que ya le dio permiso A la señora Ya le dio permiso Vamos a hacer una pausa comercial Rápidamente Y regresamos Porque nos encontramos Desde Jují Y estamos en Vamos a bailar Con 13 visión La imagen de nuestra gente Vámonos 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 Vámonos